El carnaval. Si usted aún no ha visto el documental inspirado en el origen de los carnavales en Cajamarca, pues en esta oportunidad lo podrá apreciar en Trujillo. El director del film estuvo en los estudios centrales de SolTV Noticias, explicándolo detalles de la visualización del largometraje, que estará en pantallas trujianas desde el 22 al 24 de marzo. Trujillo es nuestra cuarta ciudad, nosotros comenzamos en Cajamarca, estrenamos la película el 1 de febrero en Cajamarca, una semana previa al carnaval, y la verdad es que ha sido un estreno muy, muy hermoso. Se llenó las salas, ¿no? Porque sí, hemos estado como cuatro semanas en una cartelera comercial, que de por sí ya es difícil, para el cine peruano y para el documental sobre todo. Entonces estamos muy orgullosos y emocionados por eso también. Entonces la película en Cajamarca ha tenido un éxito muy, muy, muy bonito con todas las personas que han ido a verla, a verla en una sala de cine. Hemos estado en Lima, hemos estado la semana pasada en Arequipa, y pues ahora estamos en Trujillo compartiendo con toda la población de Trujillo, así que invito a la población de Trujillo que puedan ir a estas proyecciones. ¿Cuándo y dónde? Sí, son gratuitas. Hoy día viernes y mañana sábado vamos a estar a las siete de la noche en el cine Chimú, y el domingo hay una función al aire libre en la Concha Acústica, a las siete de la noche también. El director José Osorio señaló que el documental Carnaval, la fiesta entre la carne y el espíritu, es el primer largometraje peruano que revive la historia, tradición y evolución del Carnaval de Cajamarca, que ha logrado más de 5.000 espectadores en su primera semana de estreno en la región cajamarquina. Nosotros venimos ya investigando esta fiesta ya hace como desde el 2017, nosotros pues hemos entrevistado a mucha gente, hemos accedido a diferentes tipos de archivos, hemos accedido a diferentes tipos de colecciones, hemos también ya mostrado esta investigación en diferentes soportes, y ahora pues está plasmada en este documental de 75 minutos, pues que intenta a través del Carnaval Cajamarquino retratar una fiesta en realidad que dentro de todo en este trayecto nos hemos dado cuenta pues que representa mucho también como la identidad de todo el Perú en realidad, o sea en el Perú hay como fiestas muy grandes, fiestas muy interesantes también culturalmente, históricamente, pues que identifican mucho y que dan mucha personalidad pues a cada ciudad, a cada población. La producción de este documental fue posible gracias a los estímulos económicos para la cinematografía y el audiovisual del Ministerio de Cultura, obtenidos en el Concurso Nacional de Proyectos de Documental en el año 2022.